¿Qué pasa, mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y bueno, si veis que estoy haciendo este vídeo es porque la necesidad requiere la actuación. Y en este caso, en este caso, bueno, lo primero que te digo es que compres en Instagram Gaming con mi enlace, más ganas de que os abrace, ya lo sabéis, siempre, nueve ventas. Eso tiene que subir hasta 30 por lo menos este mes, ¿eh? Si compras ya, yo ya no hago más promoción. Si aparece 30 mañana ahí, yo más promo no hago. Pero bueno, igualmente, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que podéis entrar a través de mi enlace para comprar código otaku.fs en Procis, lo que queráis, para poneros guapos, sexys y cuidaros, y código otaku.fan en la tienda de Fortnite. Vale, dicho esto, aquí parece ser, parece ser, parece ser que tenemos la filtración del próximo killer de Dead by Daylight. No me podría yo creer que realmente vayan a aplazar el chapter de Frank Stone y nos vayan a dar directamente lo que se filtró en un principio, que era esto, lo del tema de la waifu. Bueno, viene siendo una señora, oye, para gustos los colores, ¿no? Cada uno tiene sus fetiches, pero que la señora oscilará entre sus 80, 90 años, ¿no? Pero que va con su Doberman, que te lo explica rápido el perro. O sea, sé, es la simulación de Víctor y Charlotte, pero en plan bien, ¿no? O sea, es en plan Víctor dando miedo y Charlotte teniendo elegancia. School Merchant 2.0. Hombre, a ver, no te va a poner un perro cada cinco metros, ¿sabes? Me imagino que el perro le servirá para rastrear, localizar, atacar. No sé si será más al estilo caballero. Dícese, tiras al perro y el perro va por quien sea y se lo zampa ahí. Le agarras así con los dientes tú y le des huella vivo, que estaría guapísimo, la verdad. Y mientras tanto la señora, pegándote con el bastón ese de diamante macizo, o que sea como los mellizos, dejas a la señora en un lado, controlas al perro, si no controlas al perro, controlas a la señora, no lo sé. O que a lo mejor el perro sea el verdadero killer, o sea, el que tú manejas y la señora sea la que invocas. Que sea al revés el rol, a ver, sería más subrealista. Pero, pero cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo esto no entiendo de dónde puñetas ha salido. De repente lo han puesto aquí, así como si nada, ¿no? ¿Y qué pone por acá? Dice, según una filtración tendremos una nueva colección de skins de anime, de Perfect Blue. Hostia, Perfect Blue, ¿eh? Cuidado. Dice, incluirá skins de el trickster y Junjin Lee. Pues esta película es un peliculón, ¿eh? Si no la habéis visto, Perfect Blue es de estas películas que cuando terminas de verlas de anime, dices, bueno, de anime y de lo que sea, realmente, por la trama. Pero te quedas así pensando, me acaban de follar el cerebro. O sea, básicamente, te lo digo en serio, ¿eh? Fuera bromas, Perfect Blue es un peliculón y es una obra de culto de anime. O sea, literalmente, es increíble. Así es que, oye, mira, si vuelven a tener colaboración de anime, ni tan mal. Lo único que espero es que realmente se vean bien y que tengan un buen detalle y que estén guays, ¿sabes? Pero, oye, bien, 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 ¿no? A ver, ¿el rootless qué más ha puesto en cuanto al tema de la filtración? O sea, de repente tú, así, by the way, ¿no? El killer, killer de diciembre. ¿Cómo que killer de diciembre? Espérate, espérate, este killer, si ahora tenemos la PTV, no, no puede ser de diciembre. ¿Cómo va a ser de diciembre? ¿Enero, febrero, marzo, abril, mayo? ¿Diciembre tenemos un killer nosotros? Espérate, a ver que me estoy fumando yo tres porros. Voy a mirar el tema del roadmap. Déjame un momento. ¿Es en diciembre? ¿Diciembre? Ah, sí, coño. Diciembre nuevo killer. O sea, sí, sí que sería entonces el killer de original. Y luego el de marzo sería el licenciado. Licenciado. Pero, pero, como bien dije, lo que podría estar chulo es que en todo este tiempo lo que podrían hacer es colaboración de skins de licencia. Y mira, justamente, justamente, no he pensado mal, la verdad, porque la empresa ha pensado igual que yo, para así tenernos como contentos entre medias con el tema de Perfect Blue. Pero, killer de diciembre, de Helion. ¿Qué significa Helion? O no tiene significado el Helion. ¿Vosotros pensáis que realmente será este el killer? A ver, yo veo muy factible este diseño, ¿eh? O sea, yo este diseño lo veo muy Dead by Daylight, lo veo muy de empresa, lo veo muy de haber revivido esto, bueno, haber vivido esto en el pasado varias veces, ¿ok? O sea, esto lo hemos vivido varias veces con el tema de estas imágenes y es que son el mismo arte, el mismo estilo y, sobre todo, ya se había hablado de que iba a ser una especie como de cazadora o algo así con un perro. Y, en efecto, pues ahí tenemos a la cazadora con el perro. Curioso, curioso, curioso. Espérate, me voy a meter aquí, vamos a ver un poco los comentarios, a ver qué opina la gente. Dice, ¿ese es el nombre oficial? Por lo que me dijeron hace meses, sí. Otra persona ha respaldado lo que mi fuente me ha dicho incluso después de que no dije nada públicamente al respecto. Ese perro debería estar deformado y trastornado antes del lanzamiento del capítulo, solo lo digo. Pobrecito el perrito, ¿no? A ver, una cosa es que tenga que ser killer, pero no hace falta que sea feo o fea para que sea killer, ¿sabes? A ver, que se puede matar con elegancia también. El juego es una mierda, quería a Frank Stone. A ver, sí que es cierto que me parece un poco extraño de que no hayan apostado por la licencia de Frank Stone seguido en Dead by Daylight. Puede ser que haya sido muy saturante a lo mejor o que... ¿Qué pensáis vosotros? Yo de verdad os lo digo. Según ha terminado el tema de Frank Stone, lo lógico y lo que yo más esperaba era que realmente metiesen Frank Stone en el videojuego. ¿Pensáis que a lo mejor Frank Stone lo metan a nivel de skins y no a nivel de DLC, digamos, externo? En plan, que no sea un killer más, sino que sea una skin del trampero, por ejemplo. Una skin legendaria en donde tenga la animación esa de sacarse el arma del pecho. Sería cagadón. Es que es lo que yo creo que también. Porque, ¿qué serían? Skin legendaria de los personajes principales. Skin legendaria de Meg Thomas, skin legendaria de Dwight, skin legendaria de Claudette, skin legendaria... ¿Sabes? O sea, espero que no sea así porque realmente el tema de Frank Stone ha generado bastante revuelo. Dentro de lo que cabe con el tema de Behavior. Ha caído bien, ¿vale? O sea, al final ha sido un nuevo producto que han sacado y que les ha salido bien porque es así. O sea, muchísima gente lo ha comprado. Tenía un precio de 40 pavos. Es una colaboración con Supermassive Games. Y les ha salido bien. O sea, no ha sido como el otro ese de las construcciones mecánicas que eso fue... Duró un día. O el otro... El primero que tuvieron, ¿no? O sea, tampoco es que hayan tenido muchos juegos. Pero todos han sido realmente... Han tenido una experiencia de salida y de ventas. Es mala, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero sin embargo, Frank Stone ha triunfado. Dentro de lo que todo han sido de cara al público fracasos. Realmente en este punto han triunfado. Entonces, yo lo que espero es que Frank Stone realmente lo traigan al juego. Que sea un killer, obviamente, nuevo. Y que los urbis acompañen. Que sean dos urbis. Y eso que traigan alguna skin legendaria. Pero, pero... La Skull Merchant se jubilará pronto. Pero yo no sé por qué veis a la Skull Merchant aquí, tío. Yo no veo a la Skull Merchant. O sea, es muy diferente. Pero bueno, si al final querían meter este killer ahora. Porque era lo que tenían preparado y tal. También otra cosa que te digo. Se ve muy atuendo de final, ¿sabes? Como un poco aniversario, ¿no? Diría yo. Si os dais cuenta. Con el tema así como un poco dorado, azul. Me recuerda mucho a temática aniversario. Y encaja más todavía con la temática de By Daylight. Si os dais cuenta. Poco le tendrían que hacer a este killer para que caiga en gracia. De hecho, como mucho, le cambias la skin. Le pones algo diferente. Aparte, es un killer que tiene buenas curvas. Y en la cabeza le pones un casco y ya está. Arreglado. Pero yo, sobre todo, lo que más me llama la atención es el perro, tío. El perro me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Le han puesto aquí el trocito este de patita. Porque si no parecía que tenía tres patas el perro, ¿sabes? ¿Qué más tenemos por ahí? Pero no entiendo por qué esto ha salido así de repente de la nada, ¿sabes? Y luego lo del tema de la colaboración. También otra cosa que me ha sorprendido muchísimo. O sea, nueva colaboración de anime. Vale, estoy contento. Al final es una obra que me encanta. Veo un poco raro, realmente. Veo un poco raro que esto vaya a cuajar bien. A no ser que sean unas skins de la leche. Porque en Perfect Blue... Espérate, voy a abrirlo aparte. No vaya a ser... Mira, ahora vamos a hablar de esto también. No vaya a ser que salga algo raro. Porque no me acuerdo si había algún desnudo o algo así. Porque también es una película antigua. Pero es que es película de culto. A las malas, malas, malas. Lo único que veo es eso, ¿no? Que nos pueden sacar una skin. ¿Para quién? Para Fenbing. ¿Era? O algo así. Nos habían puesto. Skins para el trickster y Junjin Lee. Que claro, ya te ves ahí un poco... Pues eso, ¿no? Vale, skin Junjin Lee. Tienes aquí a la chica. Y luego al otro, el malo, ¿no? Para hacer la colaboración. Yo, si te soy sincero, entiendo que esto puede ser que lo hayan cogido ellos porque les gusta. A Matthew o al otro director. Sabes, que es un poco lo que están haciendo ahora. Para coger licencias de lo que a ellos les interesa y más querían ver en el videojuego y que les molan, ¿no? Como el tema de Dungeons & Dragons, el tema de Castlevania, Perfect Blue. Pero yo, sinceramente, si te soy ultra fanático de anime, como lo que soy, hubiese apostado más por algo más llamativo, ¿vale? Por algo más moldeable en el juego. No me voy muy lejos. Gantz. Gantz, tío, que te metan así skins de los supervivientes con los trajes de látex estos que llevan, ¿no? Que les hacen súper fuertes y tal. Yo creo que hubiese sido muchísimo, muchísimo mejor. Y no hubiese... ¿Sabes? Porque al final le puedes poner un traje de estos a Dwight, un traje de estos a Félix, un traje de estos a Femming, un traje a no sé quién, ¿sabes? Puedes poner siete u ocho trajes de estos y a tirar pa'lante. Ahí, no sé, ya lo veremos más adelante. A ver si realmente siguen apoyando y metiendo cosas de anime. Pero creo que la apuesta ha sido un poco meh. Creo que si realmente han metido lo de Perfect Blue, podrían haber sacado mucho más provecho de más licencias. O, por ejemplo, Berserk. Berserk ahora mismo, con el tema del caballero, con el tema del vampiro, podrían hacer una... ¿Sabes? Algo más llamativo y guay para un survival original, aparte del Alucard este que tenemos por ahí. Y lo cual hubiese estado súper chulo. Alguna skin de Casca para alguno de los personajes. Incluso tendrías... Podrías poner una skin de Guts para, yo qué sé, para David King, mismamente. Y luego podrías poner una skin de Berserk para el caballero. Y hubiese sido, yo qué sé, algo más chulo, más representativo, más guay. E incluso, incluso... No, lo que pasa que ya sería muy tal. Se podría haber hecho una colaboración con Castlevania y Berserk, ¿no? Por el tema del vampiro este, que también hay uno por ahí. La especie de Drácula. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero, vamos, que... No sé. Bueno, yo como fanático, ya sabéis, siempre apostaré por este tipo de licencias porque me parecen que son así muy oscuras y que encajan súper bien en The Byte Daylight. Y aparte que se les puede sacar muchísimo provecho. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, por otra parte, no menos importante, es que, no sé, ha pasado esto todo en la tarde, gente. Lo siento mucho por no haberoslo mencionado en el otro vídeo de noticias, pero ha tocado ahora. Dice, ¿se puede venir Jason de viernes 13... No va a ser de viernes 14, ¿no? A Dead By Daylight. Dice, we need a Jason in Dead By Daylight. Ojitos, ojitos. Por parte de Jason Universe, que es la cuenta oficial de Jason, ¿vale? Dice, please, let Jason into Dead By Daylight. I'm getting you. Ojito, ojito. Please, add Jason to DVD. Is the king of horror, we need him in that game. Ojito, ojito. A ver, lo de los ojitos siempre lo hacen, ¿vale? Porque con Fortnite también lo estuvieron haciendo. Lo que pasa, lo que pasa, que con Fortnite tienen un poquito más de relación. ¿A qué me refiero? Vale, si nosotros nos vamos a la cuenta de Jason Universe, que es la que siempre sigo, la oficial, y nos vamos a los que están siguiendo, a Fortnite los siguen desde el principio. ¿Qué es lo que se supone que tiene que pasar? Que Jason va a venir en este Halloween a Fortnite. Ya sabéis que es el momento del año en donde meten siempre una licencia icónica de terror. El año pasado fue Michael Myers, el año anterior no me acuerdo qué metieron, pero bueno, tienen a Predator, tienen a Alien, tienen Dead Space, tienen a Alan Wake, tienen a Ash Devil Dead, tienen un montón de cosas de terror. Y sí que es cierto que han visto que esto cuajaba mucho, porque se dieron cuenta que en Halloween con Michael Myers el año pasado, a la gente le llamaba muchísimo la atención. Entonces parece como que han querido apostar por una licencia tocha y encima con el tema de Marvel, pues tiene que venir, se supone, la colaboración de Marvel Zombies. Y aparte vendrá pues el líder de la licencia de terror, que será Jason. Por eso lo de que la cuenta de Jason siga a Fortnite. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, normalmente, por lo que sabemos del pasado, no van a seguir Jason Universe a Dead by Daylight, porque luego la gente ya es como que se espera la sorpresa y ya pierde magia, ¿no? Realmente pierde magia. Pero bueno, romántico, muchísimas gracias. ¿Sólo uno puede entrar a DVD? ¿Jason o Predator? ¿Sólo uno puede entrar a DVD? ¿Jason o Predator? Hombre, yo preferiría a Jason. A ver, que a Predator le amo, pero si viene Jason ya, nos dejamos de problema, porque si pasa otra vez algo raro con la licencia, me corto los huevos. Entonces, como Predator sé que lo tiene Disney y que no hay ningún problema, que tiren pa'lante. Porque ya que tenemos a Alien, pues Predator se puede conseguir. Pero Jason, que lo metan ya. Y así por lo menos se queda ahí fijo. Dice, contexto, acá viernes 13 celebran que hoy es viernes 13, entonces la gente empezó a preguntar y Jason Universe empezó a responder. Vale, sobre todo por el tema, obviamente, de viernes 13, happy viernes 13, para todos, para celebrarlo, ¿no? Y claro, es ahí donde ha empezado a nacer la curiosidad de la gente, lo de DVD, ojitos, anuncia a Jason en Fortnite, ojitos, ¿veis? ¿Veis, veis, veis? We need Jason in Death by Daylight, ojitos. A ver, una cosa que hay clara y que esto va a servir de muchísimo y de trampolín, sobre todo para lo que es Death by Daylight, es FNAF. FNAF, con el anuncio que ya tenemos de que va a venir a Death by Daylight el año que viene para el aniversario, esto es un trampolín de la hostia. ¿Por qué? Porque la gente que no lo conocía a Death by Daylight lo va a conocer, la gente que lo conocía y le menospreciaba le va a valorar, y la gente que ya lo conocía le va a lamer todavía más los huevos. Me pido primer. Entonces, pues, esto es muy bueno para el videojuego porque realmente más licencias se van a querer empapar de este juego, van a querer curiosear más de él, van a querer apostar más por este y van a querer estar en él. Entonces, pues, oye, ni tan mal, ni tan mal. El hecho de haber conseguido a FNAF, yo creo que ya es como tocar el cielo casi, como mucho, pues, que más podríamos poner en ese rango de FNAF Slenderman o cosas así. Pero yo creo que la más difícil era esa, y ya la han ganado, incluso ganándosela a Fortnite, que era lo más complicado. O sea, dime tú, Death by Daylight ganando a Fortnite, ¿sabes? Pero es que al final, al final, es normal que suceda porque DVD es un juego que está más orientado y más en ese ambiente del género de terror. Pero a un Michael Myers con una metralleta, a un Alien con una metralleta, yo qué sé qué te digo, a un Jason con una metralleta, es raro. O pegándote un francotiradorazo, un tiraco ahí desde a 8000 kilómetros metiéndote un headshot y bailando así, ¿sabes? O sea, al final, entendéis que DVD está más orientado a ese género de terror más puro, ¿vale? Aunque luego nosotros sepamos que dentro, pues, se cuecen habas como en todas las casas. Pero sí que es cierto que es más fiel a lo que es una licencia de terror. Y sin embargo, pues, en Fortnite está el cachondeo padre. Y, oye, pues, es la magia que tiene el juego. Yo no se la quito, a mí me gusta, pero entiendo que es más visual para una licencia y para algo que ame esa licencia y que quiera seguir manteniendo esa esencia, el ver un videojuego donde el killer realmente va a matar a unos supervivientes, los va a colgar, les va a hacer un mori, ¿sabes? Los va a penetrar, que ver a su killer, pues, eso mismo, ¿no? Haciéndote el baile de la L o el asno o, yo qué sé, o bailándote cualquier otra cosa por ahí. No lo veo mal, ¿eh? Yo, al final, el dinero mueve montañas. Ya lo sabemos. Fortnite es dios. Pero FNAF ha querido apoyar el género más fiel de terror y por eso ha ganado Dead by Daylight. Entonces, con todo esto que hemos estado viendo, JSON, pues, si viene a Fortnite, perfecto, porque me lo voy a comprar. Si viene a Dead by Daylight en marzo, me lo voy a comprar. Ojalá. Yo veo que la licencia de JSON está disponible y van a empezar tirando por esa parte. ¿Por qué? Si tú metes a JSON en Fortnite, entre los niños jóvenes que no conozcan a JSON porque no se han criado con él. Es así. O sea, a JSON nos hemos criado nosotros de la veintena, trintena. Y sobre todo los de la trintena, cuarentena. Por lo tanto, por lo tanto, nosotros que somos los viejos, realmente ya somos las pollas viejas, es lo que hay, lo siento gente, aunque yo aparente 25 años, somos los que realmente amamos a JSON Borges. Pero un niño nuevo, de estos de 5 años, el niño este que te edita y te destroza la cara porque juega mejor que 5 jugadores normales y corrientes, pues claro, ese chaval que le vas a decir de JSON y te va a decir la máscara, sabe, como mucho, la máscara esa de hockey. Bueno, pero gracias a Fortnite se hace trampolín. ¿Qué pasa luego con Dead by Daylight? Más de lo mismo, más trampolín. Y son pequeños ingresos pasivos que tienen y que se les van ingresando por parte de Fortnite, por parte de DVD, por parte del multiversus ese también. O sea, que yo lo veo bien que ahora mismo empiecen a repartir licencia. Incluso con Call of Duty no me extrañaría que pasase tan bien. Ya lo hemos visto que ahora han conseguido a Michael Myers de Walking Dead, han conseguido a Art The Clown. Muchas, muchas cosas que realmente son bastante tochas. O incluso volver otra vez a Mortal Kombat, que es otro de los juegos en el que estuvo también JSON ya en el pasado. Estuvo Alien, estuvo Predator, estuvieron todos. Y desgraciadamente se terminó perdiendo por el tema de la licencia o por el tema de la mala gestión también te digo de Mortal Kombat. Porque madre mía, cada vez que cambiando un juego se pierde toda la magia del anterior, sabes, desgraciadamente. Entonces, pues bueno, yo lo único que os puedo comentar es que ojalá, ojalá venga JSON tarde o temprano. Ojalá, pues bueno, se pueda disfrutar de este killer. Dentro de poco tenemos PTV, o sea que será cuestión de ir disfrutando de las cosas. Sí que es cierto que el developer update este que tiene que venir, no creo que vaya a venir el asesino este, ¿vale? Porque si no me confundo por lo que es el roadmap, no encajaría todavía. A ver, estamos antes de octubre. Nos encontramos en octubre. Tenemos esta parte. Luego viene diciembre. En diciembre sería la PTV. O sea, sé que no, en la nueva PTV que vamos a tener ahora no tenemos información del killer. A no ser que la metan ahí. Porque a mí que se haya liqueado ya la imagen me deja un poco desencajado. ¿Qué pensáis vosotros? Es que no lo sé. No lo sé, tío. Octubre. Tiene todo lo fuerte de Halloween. Espero, ya te digo, que haya buenas colaboraciones, que metan cosas de licencias externas. Porque, joder, al final Halloween mola, pero también mola que se le ocurren, ¿sabes? Como lo que se ha podido ver por parte de Call of Duty. De momento, para mí, el top tier de videojuego que ha hecho, digamos, algo sorprendente, Call of Duty. Metiendo a esta panda de personajes y de licencias me parece muy top. Veremos a ver qué hace de Pai de Delay, que es realmente el fuerte en este, ¿no? En el tema de Halloween. Lo veremos. Y, nada, pues nada más que deciros, gente. A ver que disfrutemos de todo esto. Que realmente se haga real. Que podamos disfrutar y aprovechar estos killers y estas colaboraciones que tienen que venir. Y, Jason, pues... Te estamos esperando, macho. Es lo que hay. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito muy fuerte. Os quiero mucho. Nos vemos. Nos vemos.